Contentos porque arrancamos con un nuevo proyecto, o sea, tenemos pactado para el 8 de septiembre, domingo 8 de septiembre, desde las 10 de la mañana vamos a arrancar hasta ningún horario pusimos, hasta 8, 9 de la noche, más, lo que sea. Y bueno, esta vez tenemos la participación, va a ser junto a bomberos voluntarios, que adentro del Zoom van a organizar un bingo. Bien. Ya tenemos a la venta los binguitos, con un valor de 2 por 50 pesos, 4 por 100, sería cartón lleno, el premio va a ser 25 mil pesos y la quintina 5 mil pesos. Bien. Bueno, acá manda decir Carla Cornier, quien está al frente ahí con bomberos, que, disculpe, ella está en este momento trabajando, pero ya vamos a difundirlo más cerca de la fecha. Muy bien. Entonces, en el interior del Zoom, el bingo y en el exterior la feria artesana. Sí. Que acá está María Rosa, quien organiza, y ella va a comentar bien lo que van a hacer los artesanos, que la vez anterior, la feria anterior fue hermosa. Hermosa fue una satisfacción, una maravilla fue esa feria. Bien. Y con ganas de que se repita en esta segunda oportunidad, María Rosa. Y sí, y con el doble de artesanos. ¿Cuántos tuvieron en la primera? 53, 54 artesanos. Bien. ¿Y en esta segunda? Y en esta segunda queremos pasar los 100. Ya con una semana de publicidad, ya pasamos los 50. Qué bueno esto. ¿Y de qué depende que se haga tan masivo? ¿Qué es lo que motiva a la gente a exigir sus productos? ¿Su necesidad de vender, su necesidad de mostrar el producto, de lograr reconocimiento de todas? Ambas cosas, ambas cosas. Sí, la necesidad de vender me parece que es lo principal. Por eso, bueno, esta vez se va a hacer al aire libre, como dijo Betty. Y queremos exceder la cantidad de gente de artesanos, como la vez pasada. Y me parece que va a ser más llamativo, porque va a haber más colorido afuera, la gente va a pasar, va a ver todos los basebos, mucho colorido, y va a parar. Estuvo comentarios de gente de que no se enteró de la feria anterior, y eso que le hemos dado mucha publicidad, pero, bueno, esta me parece que va a ser distinta y de a poquito, falta todavía un mes. Seguro. ¿Dónde se pueden contactar los artesanos interesados? ¿O aquellas personas que tengan algo para vender, quieren comercializarlo, y encuentren allí una vidriera? Sí, tienen que ser artesanos. Tienen que ser hechos con sus manos. Bien. Nada de reventa. No es que alguien puede comprar un producto, no sé, que venga del norte para revenderlo. Tienen que ser los ellos mismos. Tienen que ser los ellos mismos. ¿Puede ser gastronómico o puede ser madera, metal? Gastronómico tenemos que ver, porque tenemos, está en el bufeo tanto de... ¿De bomberos como la vecinal? De bomberos como la vecinal, y ellos se van a encargar de eso. Bien, bien. Y a beneficio de ellos dos. Muy bien. ¿Y qué costo tiene para el artesano participar? Mismo que la feria anterior, 100 pesos o el espacio, y se le va a alquilar el tablón al que lo necesite, en 100 pesos también. Muy bien. A la espera de que no solo la barriada concurra, Betty, ¿no? Sí, todo San Carlos. Sí, todo San Carlos y alrededor. Sí, sí. Bomberos voluntarios va a ser, adentro de una de las canchas, que tenemos un predio tan amplio para aprovecharlo, ellos van a hacer este juego para los chicos. No son juegos, son juegos instructivos que hacen ellos, como estuvieron haciendo ahí en el Paseo Parque, bueno, lo van a hacer también. Bien. Así que venga la familia con los chicos que la van a pasar muy lindo, muy lindo. Sí. Sí, eso que queda claro es que van a estar las dos cantinas abiertas, tanto la de adentro como la de afuera, para que puedan ir a... Sí, a comidas al paso vamos a hacer como la otra vez, venta de tortas fritas, de cosas dulces, de hamburguesas, choripanes. Muy bien. Y sin costo de entrada, como hemos manifestado. Sí, totalmente, para que venga la familia. Sí, sí, sí. Muy bien.